Música 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 Hola todos soy Chihuahua y hoy tenemos una partida de Minecraft en Mine Z, o tal vez Mine Z la verdad no estoy seguro, y tengo a mi buen amigo de Minecraft, el queridísimo Pavi Pavi, presentate Hazme una reverencia Pavi El King de los Snipples Reverencia Pavi, reverencias Hola Hola Que idiotas Ok Pavi, tu que eres mas experto en Mine Z, puedes explicar de que va a ir esta serie Te explico, mira, hay un juego que se llama Arma 2, y para ese juego hay un mod que se llama DayZ, entonces esto es lo mismo, pero para Minecraft se llama Mine Z Que por cierto, mas adelante van a ver DayZ en mi canal probablemente con Alexby, ya, tenia que ser un poquito de spam Dale Bueno, nada de que estamos Estamos en un lugar donde hay que sobrevivir y hay zombies y es bien peligroso Uy, deja de pegarle a ella Ya, mientras cuentas, cuéntalo, cuéntalo, explícalo Es una mujer, un hombre No sé, en realidad estoy un poco Estás guapa con los ojitos azules, mi amor Ay, no me dejan En todo caso, mira, lo que hay que hacer ahora Hay que encontrar comida Porque es super difícil encontrar comida Porque si no, te mueres de hambre Es como bien realístico, imagínate Estar tratando de sobrevivir En un mundo donde Hubo una guerra y no queda casi nada Entonces hay zombies Todo como bien apocalíptico Y hay que conseguirse ¿Cómo se llama? Armas para poder defenderse Y lo que... Y guau, escucha, esto es muy interesante Lo que es super interesante Es que no puedes confiar en nadie ¿En nadie que...? ¿En ti sí? Sí, pero... No, en realidad no Pero bueno... ¡Cáme mierda, cabrón! Pero no... Porque nunca sabes si... Porque si tú sales Hay gente que te quiere matar para tomar tus cosas Ah, pues sí, ¿verdad? Tipo Hunger Games Hay... Hay una señal Que si uno tiene una espada Y hace click Con el botón derecho Y como mueve la espada Como hacia arriba Después te voy a mostrar Bueno, eso es como la señal de Vengo en paz No te preocupes Que no voy a hacer nada malo Y después lo matas igual Sí, si quieres ser cabrón, sí Ok, entonces entremos Pavi, que estamos perdiendo tiempo Yo quiero entrar ¿Cómo se entra? Espera, espera, espera Esto es súper importante Mira, ahora cuando partamos Vamos a partir en un lugar Totalmente random O sea, nos tenemos que encontrar Ah, ok Pero... Siempre tienes que tomar agua Está bien, está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Es súper importante El número que tienes ahí Eso es la sed O sea, ese cuento El número 20 ese Es el nivel de agua Si no tomas agua Y si eso llega a cero Mueres Y... Y ves esto Lo verde que está debajo De los corazones Sí Estoy viendo Lo que se mueve Cambia cuando camino ¿Corres? ¿Ves cómo cambian? Sí Ese es tu nivel de sonido Estás cerca de combis Tienes que tocar shift Para poder moverte lentamente así Para estar calladito Ah, ya entiendo Es como... Pues a mí igual me sigue subiendo el medidor altísimo Ok, vamos al game Vamos al mundo ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos! Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para ir a la guerra? Yo la verdad no sé ni cómo se entra Hacer ese comando Lo que es ahí Mines spawn Y partimos Nos tenemos que encontrar ¿Ok? Mines spawn ¿Estoy naciendo? ¡Qué miedo! ¿Y es de día o de noche? Sí, esto es lo peor, partido de noche es lo peor Realmente es lo peor Ya, mira, oye, tiene la espada ahí Tengo, sí, tengo una espada de madera Sí, eso que es, el papel eso no lo use Porque eso es un parche ¿Un parche para qué? Sí, sí, sí Si te atacan eso te ayuda un poco Ok, ok Tengo, tengo, tengo una botellita de agua ¿Y si me la tomo? Tienes que tomar cuando se está acabando Uy, me la tomé ¡No, me la tomé y no tenía sed! O sea, voy por pasagua ¿Estás al lado mío? ¿Te escuché? Esto es un milagro, estamos al lado ¿Cómo, en serio? O sea, es que me caí ¡Pavi! ¡Hola! Ey, ¿por qué tú tienes una armadura? Ah, mira, yo también Ah, sí, yo también Uy, qué suerte Ya, mira, entonces cuando yo vengo Mira, hay que hacer esto, mira Sí, hay que hacer Mira, hace el right click, right click ¿Así? Eso, claro, eso significa que uno vive en paz Ah, en paz, ok ¡Vengo en paz! ¡Vengo en paz! Esto es lo oscuro ¡Llévame a tu líder! Esto es lo oscuro Esto es lo oscuro Esto es lo oscuro Ok ¿Y qué hay que hacer entonces? Hay que ir a buscar dónde escondernos Lo más importante es buscar comida Ok Encontrar Encontrar una ciudad o algo así Encontrar Mira, hay que tomar agua Bueno, ahora tenemos agua Así que no hay problema con eso Pero Yo creo que lo más importante es Yo creo que lo más importante es encontrar zombies Y verguiarlos No Nos matan súper rápido Estas Estas padas pésimas de madera Es lo peor No importa Yo les doy Les doy a los zombies ¡Woohoo! Ok ¿Sabes qué? Mira, Chihuahua Hay un problema Estás demasiado No asustado Estoy demasiado no asustado ¿Qué es lo que? Ok, tú quieres ser el experto, Pavi Guíame ¿A dónde tengo que ir? Esta es una ciudad Uy, hay un zombie Cuidado ¡Huevón! Yo te ayudo Yo te ayudo ¡Ah, qué futuro! ¡Uy! Mira, dejó carne Me la comí yo No, Pavi Necesitas la carne Para recuperar vida Sí, sí, sí Toma No, no, no A ti, huevón Te la doy Eh... Ya, ok Sí, porfa Ok ¿Cómo la has suelto? Eh... Q Creo Ahí va ¡Copítenlo! No, 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 no Ay, mira Aquí hay casas, aquí hay casas Sí, sí, sí Hay que entrar Ya, entremos rápido Porque acá afuera hay zombies Y en realidad No, nunca corras Porque cuando corres Se te caga la comida más rápido Ok Y, Pavi, ¿qué es este ojo Que tengo yo aquí? Uy, uy, un zombie Zombie, camina lento Camina lento Camina lento ¿Dónde estás? ¿No te veo? Estoy adentro de la casa, huevón ¿Qué entraste? Entra Entra al pueblo ¡El zombie, el zombie! ¿Pero por qué no estás en la casa, Schmuck? ¿Por qué entraste al pueblo? ¡Ah! ¡Uy, Pavi, mira, me encontré Encontré un crafting table Oh, sobreviví, sobreviví ¿Qué importa? ¡Es una pata fial! Pero, ven acá Estoy aquí en el establo Ven para acá ¿Qué pasa si empezamos a romper cosas aquí? Tal vez nos podemos dejar un poquito de cemento Creo que no se puede No se puede, no se puede Está todo protegido A ver, a ver Voy a hacerlo para Todos vendrían acá Y... ¡Ay, sí, tiene razón! Está protegido, tiene razón Ya, ok Déjame ver Oye Entrima el pueblo, ¿ok? Ok, está bien Se te acaba la comida más rápido ¡Está subiendo el sol! ¡Qué bueno! Pavi, si se hace de día Entonces ya no nos matan los bichos Eh... Hay menos posibilidad, sí Ok, perfecto Pero... Está lleno de... Dice Romero ¡Romero! Escucho un nombre Mira, mira, mira Que hay una casa, hay una casa Vamos a ver si hay algo en la casa Llega de esos bichos No nos viste No, ¿dónde? Detrás tuyo Detrás de esta casa Hay como cuatro o cinco zombies Pero, o sea, este día No deberían salir Mira, ahí está Uy, Pavi, jale matarlos ¡Vamos a matarlos! Tenemos solamente como cinco corazones No puedo, no puedo Busquemos comida ¿No hay comida acá adentro? Sí, no, pero no se puede entrar Hay telarañas ¿Cómo está tu nivel de agua? Mi nivel de agua está bien ¿Diez? Está en once Ah, qué bueno Tienes que tomar más agua luego Tengo que encontrar un pozo Para poder llenar con agua también Ok, ya estoy en veinte de nuevo Mucho mejor Dice ¿Tienes cramped? ¿Tienes cramped? ¿Tienes cramped? Ah, mira, me están dando publicidad aquí ¿Y eso qué es un pozo? Sí, no sé si saltamos, ¿no? ¿Hacemos? ¡Ah! Ya estoy abajo Sí, me di cuenta Ven, ven, ven Ok, ya tengo agua de nuevo Ven, 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 chihuahua Ven, 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 ven Ey, ¿cómo hacemos para conseguir mejores armas? Es que yo no quiero tener una cosa de madera Hay que buscar Hay puertas aquí atrás Hay puertas aquí atrás ¿Por qué bajamos, no? No se abren Esto está demasiado oscuro Oscuro que no veo nada Las puertas no se abren, Pavi Entonces hay que entrar por el otro lado Ok, ok, vamos a ver acá Vamos a ver acá Estamos con unas alcantarillas ¿Será que estoy nadando en caca? Podría ser Deberíamos tener más vials de estos Para guardar más agua ¿Cómo se hacen estos tuitos? ¿Se pueden después fabricar? ¿Cómo? No, no, toma, toma, mira El... ¿Qué dices tú? ¿El vaso? ¿El vaso ese, sí? Sí, se hace el right click en el agua Y se llena No, huevón Pero digo yo hacer más vasos Ah, no Tienes que encontrar Uy, uy, escuché un zombie Uy, uy, los escucho ¡Tengo miedo! ¡Pavi! Y no sé cómo salir de aquí Me encarga de estar acá Encontré uno ¡Ah, hay una escala! ¡Escala, escala, escala! También escuchan un zombie ¿Dónde están? A lo mejor están arriba Yo voy, yo voy, yo voy ¡Jueputa! Soy un inútil Me cuestan ¡Ah! ¡Uy, no! ¡Sali, Gusto! ¿Dónde están todos? ¡Pavi, me van a matar! ¡Hay tres zombies!